Hola a todos, bienvenidos a esta tercera lección Lo que haremos serán las paredes laterales Esta pared y esta pared Y para ello vamos a crear primeramente un cubo Create y cubo Escalamos Escalamos En eje x Más o menos Ahí Movemos Más o menos ahí Más o menos ahí Por ahí Ahora lo que haremos es extruir esta cara Seleccionamos este Face Y nos vamos a Extrude Más o menos ahí Volvemos a presionar la tecla G para volver a extruir Otra vuelta Volvemos a extruir Y una vez más volvemos a extruir Ahí Más o menos Más o menos Más o menos Ahora escogemos estas tres caras de aquí Y excluimos Y excluimos Más o menos Presionamos Presionamos Q Y Seleccionamos los Edge Y bajamos hasta abajo Para dar la forma Como esta Ahora vamos a crear la puerta Lo que hacemos Lo que hacemos Es seleccionar Esta cara La cara de atrás Y la cara de aquí abajo Para hacer el relleno de esta parte Lo que tenemos que hacer es seleccionar Este Edge Este otro Edit Mesh Y Bridge En la parte de divisiones Ponemos 0 Y ya está Lo mismo hacemos con la parte de arriba Presionamos Presionamos la tecla G 0 Seleccionamos Para verificar si está soldado estas dos uniones Lo que hacemos es seleccionar Lo que hacemos es seleccionar Verte Y mover Muy bien Ahora Haremos la otra pared lateral Para ello vamos a crear otro nuevo cubo Para ello vamos a crear otro nuevo cubo Más o menos Más o menos Ahí 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 Vamos Vamos Más o menos A esta altura muy bien, ahora haremos un corte más o menos por acá ahí vamos a destruir más o menos ahí insertamos otro eslo y volvemos a destruir más o menos a la misma altura que el otro como ven ya va tomando forma nuestro modelado en la siguiente lección haremos las puertas del balcón los agujeros como éste entonces no se olviden de grabar y nos vemos en la siguiente lección